muy buenas amantes de la buena birra hoy os vamos a proponer hacer vuestra propia colección de chapas de cerveza algunos os preguntaréis cómo conseguimos que las chapas salgan perfectas es algo fácil os voy a enseñar un truco con el que vais a conseguir que vuestras chapas no se doblen y las tengáis perfectas es tan fácil como coger una moneda de dos euros la vamos a poner encima de la chapa y luego con nuestro abridor lo único que vamos a hacer va a ser abrirla con total normalidad de manera que la chapa va a salir perfecta y la vais a poder tener en vuestra colección vais a poder intercambiar con otra gente que también coleccione y bueno es algo bonito y que queda en el recuerdo de todas las cervezas que os vayáis tomando a toda birra y y y y y y y y y